Pekín continúa cubierto de polvo en suspensión. La tormenta de arena del desierto del Gobi mantiene a la capital china con altos niveles de contaminación. El Instituto de Meteorología del país sugiere a los habitantes que utilicen mascarillas y gafas para prevenir daños en ojos y vías respiratorias. La tormenta de arena es una de las peores que se recuerdan en la ciudad. Solo el pasado sábado, cuando llegó a Pekín procedente del noroeste de China, más de 150.000 toneladas de tierra cubrieron por completo la capital del país. Para los próximos días está previsto que continúe este fenómeno, aunque con vientos de menor intensidad que los registrados hasta ahora.